Verificando la integridad de los datos. No sé. Es que si no, no sé, tío. Gracias. Sí, sí. Yo te permito todo. Sí. ¿O te vas a reír? Pero se está instalando el DirectX ahora. Porque se conoce que había un error. ¿Eh? La gente diciendo que se me había roto la puta gráfica. Vale, pues... Vamos a probar. ¿Otra vez? Si no, pues yo que se me toco un tiro. Termino antes. Los drivers sé que no es. Porque los tengo actualizados. Ya. No. No. Gracias. Si sigue mal, pues ya no se cape. Gracias. 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 Yo no le deseo el mal a nadie, a nadie, a nadie, excepto en este servidor, como medio mundo, yo no le deseo el mal a nadie, ¿verdad? Si yo, súper contento, súper happy flower de la vida. ¿Qué hago? Para coñas, ¿qué coño hago? Por si, esto no es un sitio, pero no me he perdido. Así que te lo he perdido. He perdido la práctica. He perdido el águila. La cárcel de la pared es que hay un parque de dólares. He perdido la práctica que no semane, pero Wiki y eh que sepa. ¡Es hora de hacer perdida! ¡No voy a darme la pared! ¡Bien, me voy a darme la pared! ¡Uno! Sí que no sé ni siquiera cómo decir Que es este puto error Aparecen cuadraditos en pantalla ¿Qué pongo? Con error gráfico no me sale nada ¿Como píxeles muertos quizá? ¿Tampoco? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¡Que madre! ¡Wow! Quiero pegar un tiro. ¡Gracias! ¡Que no es que se tiene! Me quiero llorar, te lo juro. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Yo también lo estoy intentando, pero es que como no sé exactamente qué mierda buscar, tío. A ver, a lo mejor... ...pantalla completa. En pantalla completa. A ver... Lo único que claro, ahora sí. Si tabulo se me... Se me peta un poco, ¿no? Pero... ¿Lo ha arreglado? ¡Que poco me gustan los ordenadores! Te lo juro, si por mí fuese... Yo lo... Vendía mi ordenador. ¿Cómo un aparato tan pequeño puede tener problemas tan puto inútiles? Yo... Yo... Yo ya no sé si iré a llorar. Eh... Tomé. Tienes como un pato. Bueno, lo voy a dejar así. Si ya ves tú.... No me molesta ponerlo en pantalla completa. ¡Gracias! Mira, estudió. Estudié informática y gracias a la seguridad informática dije odio los ordenadores. Porque me dije a mí mismo, como un aparato que literalmente le teníamos puto miedo hace 24 años. ¿Literalmente se puede romper? No, no. No, no. No. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!